Digo, por primera fase, aquí estamos viendo que en el municipio de La Paz, nuestro partido, en este momento, el PAN lleva en La Paz el 11.33, el PRI lleva el 32.10 y nuestro partido el PRD el 37.24. Son encuestas reales hechas, también a veces hablas por una escuela, por la universidad, y en breve va a salir el documento de la semana, y vamos bien, yo creo que vamos arriba a 5 puntos en este momento, tenemos todavía todo el mes de junio, y esperemos avanzar, queremos llegar hasta 15 puntos adelante del PRI, que es nuestro enemigo a vencer.